Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otra edición de Unirse TV, en los estudios de comedios como siempre. En el mes de marzo, el mes internacional de la mujer, y desde Unirse tratando de abordar el tema de mujer y trabajo. Lo venimos haciendo desde comienzo de mes, y en esta vuelta queremos hablar de la postura, la posición de la mujer en el trabajo, pero en los medios de comunicación. Digamos que es un sector bastante especial en cuanto a nuestro trabajo. Entonces, invité a una amiga, me di el gusto y la invité a ella. Mariela Yanigro, ¿cómo va Mariela? Muy bien, muchas gracias por la invitación, placer estar acá, me siento súper cómoda. Bueno, me alegro muchísimo. Mariela es locutora, estudió además una maestría en marketing político, es conductora y asesora de comunicación. Seguramente en algún momento escuchaste su voz, y ahora cuando la escuchás, la vas a recordar. Bueno, primero quiero que lleguemos a una conclusión que yo ya tengo, pero quiero que lleguemos entre las dos. ¿Los medios de comunicación son machistas? Y hay, si uno lo piensa, dice, bueno, hay mujeres obviamente, hay grandes referentes, en lo personal tengo referentes, la sensación es que podría haber muchas más mujeres conduciendo de las que hay. Programas políticos conducidos por mujeres, hay bien pocos. Y es, uy, qué raro, uno mire y dice, mira, una mujer. Y entonces, si uno piensa en eso, o el rol de la mujer acompañando al conductor, o mesas en donde hay hombres y una mujer, si bien ahora hay más participación, o sea, la presencia de la mujer es positiva con condicionamiento, ¿no? Entonces podríamos llegar a decir que no es un medio fácil, y es un medio de tradición machista. Ahora, la pregunta que viene es, desde tu trayectoria, larga por cierto, una hermosa trayectoria, una hermosa carrera, ¿cómo ves justamente eso? ¿La evolución de la mujer dentro de los medios de comunicación? Quizás por experiencias propias, o porque, bueno, por lo que uno observa. Bueno, con mayor participación, con mayor opinión, aunque la opinión sigue siendo menor. Sí. Esto que decíamos, ¿no? Sigue primando, o sea, leemos más editoriales de hombres que de mujeres. Vemos más hombres que mujeres conduciendo programas, al frente de programas. Si uno piensa en los prime times, ¿hay hombres o hay mujeres conduciendo, no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, obviamente hay muchos, hay una mujer acompañando, hay duplas, pero pienso en programas de radio, ¿no? ¿Dónde está la presencia de la mujer y de qué manera? Eso es hoy. ¿Y qué pasaba al principio, digamos? Porque la carrera fue larga. O sea, digo, ¿qué diferencia podés ver? No sé, es muy difícil establecer un porcentaje, pero, digamos, en sensación. ¿Cambió esa posición? ¿Cambió tanto como aparenta? Porque uno siente como que hay una revolución del empoderamiento. ¿Es tangible ese empoderamiento, tal como creemos? Bueno, sí, si pensamos en programas deportivos, en donde hay presencia femenina, fundamentalmente los de televisión, podríamos decir, podemos decir, bueno, hay una, vos sabés, si tenés una evolución y hay economistas mujeres, empezás a ver y escuchar más, economistas mujeres, creo que ahí hay una evolución, todavía nos falta ir por más. Sí, nos falta ir por más. Y esa es nuestra función, nuestra responsabilidad, ¿no? Desde este micrófono, desde esta imagen. El seguir buscando, el seguir buscando, el reclamar objetivamente, el reclamar con argumentos, el buscar esa igualdad por la que tanto estamos luchando. Mariela, ante esa afirmación que uno muchas veces escucha, las mujeres que no se desarrollan profesionalmente es porque priorizan la familia y la maternidad. ¿Qué opina Mariela Yanigro ante esa afirmación? Va a hablar Mariela Yanigro, como Mariela Yanigro con más, que vino a esta entrevista con su niña. No importa, por eso, por eso, por eso, por eso. Que priorizo, obviamente, eso va, si uno lo analiza, en desmedro de, bueno, podría estar en programas que van después del horario en que mi niña sale del colegio y es pequeña y creo que mi presencia en este momento de la vida, y vos me comprendes muy bien en ese sentido, es muy importante. Entonces, en lo personal, priorizo eso y uno sabe, sabes que, bueno, en lo personal, yo no puedo con esto generalizar. Puedo hablar de las cosas que pasan en las puertas de los colegios, de las conversaciones que tuvimos. Sí, sí, los grupos de mamá, las de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp, que me ha tocado un grupo fabuloso de madres divinas a las que admiro y a muchas de ellas se los digo, ¿no? Que las admiro. Entonces, en lo personal, he dicho, bueno, yo hasta este horario puedo, porque elijo estar en la puerta del jardín retirando a mi hija. Lo elijo. Sé que eso implica y hay todo un trabajo, ¿no? Que lo haces, pasa a la psicóloga para analizar las decisiones, sin que eso te produque frustración y para no volcar la frustración. Pero, ¿eso te impide un desarrollo profesional? Y en algún punto lo condiciona, lo condiciona. Lo condiciona, eso no quiere decir que uno después no busque poder plasmar otras cosas en otros lados, ¿no? Pero en algún punto lo condiciona, en lo personal. Bien. Y para Mariela, o para, en este caso, para Mariela y a Nigro Profesional, ¿cuál es la clave del crecimiento y del empoderamiento femenino? O sea, uso la palabra empoderamiento porque hoy por hoy está en todos lados y me gusta que quien nos esté mirando entienda que estamos hablando de eso, de lo que se habla en todos lados. ¿Cuál es la clave para este crecimiento y empoderamiento femenino del trabajo? Si hay alguna. Que nos creamos capaces. Que sabemos que podemos. Que esto, hay una frase de Carmen Chacón, quien fue ministra de Vivienda del gobierno de Zapatero, luego fue ministra de Defensa, asumió embarazada, ¿no? Y alistó a las tropas embarazada. Y ella, en un entrenamiento que fui a hacer en España, ella fue a darnos una charla y ella dijo una frase. Queremos demostrar que somos incapaces. Tan incapaces como el hombre que está en esa misma función. Ah, ok. Y me pareció una frase, una frase muy interesante, ¿no? No para demostrar que somos incapaces, sino... Alguien les pide que demuestren, ¿no? A los hombres, ¿por qué esto? Cuando se habla del cupo femenino. Bueno, a ver, y la capacidad de esas mujeres, si alguien plantea la capacidad de esos hombres, planteamos la capacidad de la función de quien está ejerciendo ese rol. Bien. O sea, creámonos. Claro. O sea, valoremosnos y después en base. Porque podemos y podemos mucho y somos conscientes de lo que somos capaces de hacer. Y lo que estamos en condiciones de hacer. Tenemos que sacarnos también muchas frases que hemos escuchado desde que somos pequeñas. Muy pequeñitas. Por suerte, estamos atravesando un proceso en donde la mujer empieza a, desde hace ya un tiempo, es consciente de sus derechos. Bueno, y por último, Mariela, supongo que todo tu trabajo en radio de hace tantos años es un know-how muy interesante para justamente uno de tus trabajos, el asesoramiento que estás realizando a empresarios y a políticos. El asesoramiento de comunicación que hago que me genera también muchísima pasión. Me encanta. Sí, claro, sin lugar a dudas, todo aquello que estoy aprendiendo, todo aquello de lo que me fui nutriendo en los medios, me sirve muchísimo. Cuando planteás cómo relacionarse con los medios, sin lugar a dudas, vos partís de esa base de, bueno, cómo se concibe la noticia, qué se espera de una nota, qué se espera de un reportaje, qué se espera de esa persona a la que vas a entrevistar, qué pretendés de él, los títulos que uno espera de esa nota. Entonces, todo eso, sin lugar a dudas, es lo que planteo en el asesoramiento que hago. Año electoral, año de mucho trabajo, me tiene muy ocupada. Y muy entusiasmada, imagínate. Muy entusiasmada, sí, sin lugar a dudas. Bueno, millones de gracias por haber estado aquí en esta edición de Unirse TV. Un placer recibirte. Para mí también estar acá. Mariela Yanigro estuvo con nosotros aquí en otra edición de Unirse TV. Nos seguís en las redes de Unirse, en las redes de comedios que nos recibe siempre de la misma forma. Gracias.